Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio muy especial de Total Cognitive Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y el día de hoy vamos a hablar de cosas controversiares, tenebrosas. Sobrenaturales. Sobrenaturales. De ciencia ficción. The truth is out there. ¿Cómo se llama X-Files? Exacto. Si ponemos el tema así que... It's Aliens. Como el meme de... Exacto. Cosas tenebrosas como en History Channel, que no sé cómo de la nada se convirtió. Como de que Alien ancestral, ¿cómo era la vaina? No me acuerdo cómo se llama. No sé. Antes de History Channel tenía como este pedigree que era un canal serio. Yo no sé qué le pasó. Realmente muy interesante lo compró. Pero el capítulo, lo vamos a hablar, es muy interesante. Hay que saber más. Para saber más. Y son las cosas que... Las legendarias leyendas del... ¿Cómo es? Del legendario Adam. Sí, sí. Nuestro amigo ahorita con el legendario Adam. Que, by the way, él compraba esas revistas y es que es muy interesante. Exacto. Y siempre había una conspiración ahí esperando ser contada por él. Uf, siempre. Entonces, ese lado como controversial de la historia de la razón humana, lo desconocido, lo que nadie quiere aceptar, las conspiraciones, las encuentros con extraterrestres. Sí, las visitas. Las visitas. Los espíritus. ¿Cómo es? Las apariciones. Exorcismos. Ajá. Exorcismos. ¿Qué más? Chupacabra. Chupacabra. Monstruos. Sí. El lagonés. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cómo es el hombre? El yeti. El sasquatch. Ajá. El sasquatch. ¿Será verdad? ¿Será el video? Todo el mundo. ¿Por qué está tan borroso? O como una persona preguntaba en internet estos días, que con tanta gente, con tanta cámara en celular. Tantos celulares que graban, dije, con esa resolución infinita ya. Y estabilidad nunca antes vista. ¿Por qué la gente siempre graba las cosas borrosas y... Totalmente, hasta el día de hoy. Pero es que eso no evite que usted piense que algo está escondiéndose. No, pero todo eso es real. Todo eso está pasando en la vida real. Exacto. Y pareciera que uno pudiera dividir a la gente como que entre los que creen y los que no creen. Nunca es de por medio. No, no, no. No estoy seguro si creen en fantasmas y en alien. Siempre o lo cree o no lo cree. Así es. Si eso es binario. Exacto. Entonces yo me pongo el grupo de que me gusta creer. Y no tiene nada que ver con religión. No, no, no. O sea, ni tratar de desestabilizar el dogma de la gente. Sí. Porque por una parte, dije, están las cosas más como impensables y digo, dije, fantasmas y de ectoplasma y de... Sí, pendeja. Ajá. Y de energías en el cuarto. Cualquier persona que ha visto esos programas de fantasmas de gente que... Yo siento una energía en este cuarto y una presencia. Sí, sí, sí. La energía negativa. Es el mercurio retrogradable. Exacto. Hay otros aspectos que de verdad tienen más que ver con cuestiones científicas. Claro. Que si hay vida en otros planetas, probablemente. Muy probablemente. Muy probable. Carl Sagan decía que si no hay vida en otros planetas, es qué desperdicio de espacio. Exacto. Casi que es una matemática diciendo que planetas iguales que la Tierra hay millones. O sea, tristemente también hay una matemática que creo que es que la vaina de Fermi hizo como una ecuación, una vaina ahí. Y es de que las probabilidades de que haya vida en otro planeta es de que está casi nula. Es de que nosotros somos de que literalmente es el accidente, pero esta vaina. Sí, yo... Que es aburrido, coño. Exacto. O sea. La NASA se la pasa todas las semanas descubriendo, dije, planetas con agua. Exacto. Planetas con... Entonces ya eso no es obviamente, dije, el gran descubrimiento, dije... No, no. O sea, no vamos a tomar fotos a un alien con un telescopio viniendo a nosotros. Exacto. Especialmente por la teoría esa de que supuestamente el universo no existe. O sea, lo que estamos viendo es el... Es la imagen del pasado del universo. Es el aftermath. Exacto. Que apenas nos está llegando la información. Es que cuando tú ves, exacto, cuando tú ves una estrella o ves un planeta con el telescopio, lo que tú estás viendo ya pasó. Exacto. Porque lo que demoró en llegar la luz desde que fue emitida desde ese planeta hasta acá han pasado millones de años. Entonces probablemente pase que lo que estás viendo es un planeta, por ejemplo, inhabitado. Pero eso fue hace 20 millones de años. O sea, no es live. No estaba habitado hace 20 millones de años. Pero quién sabe... Es live. Y de aquí a que llegó esa luz acá ya está habitado. Entonces, y es una vena continua. Es complicado la matemática. Exacto. Y eso al final los científicos lo toman en cuenta. O sea, ellos no están engañados. Exacto. Y tienen una manera como de compensar el tema de la distancia. Correcto. Con lo que ven para definir en qué momento del tiempo. Sí, también que es continuo. O sea, las cosas no son discretas. O sea, la luz llega, pero está continuamente llegando. O sea, que el proceso, o sea, el paso del tiempo al final es el mismo. Eso es lo que es como una, digamos, un gap, una discrepancia. O sea, el horizonte de descubrimiento espacial es tan infinito como el espacio. Sí, eso es. Pero hay gente que no cree en eso. Claro. Que piensa que... Vamos a empezar con los teraplanistas. Esos son los más locos. Esos son los peores. O el man que tuiteó, el teraplanista, como aseguró la gente, que el man tuiteó, dice que... Yo cuento con gente como yo alrededor de todo el mundo. Pero el perro de alrededor. A la gente dice que... Payaso. Exacto. Pero hay gente que se va más allá diciendo que sí, hay vida en otros planetas, pero nos han visitado. Oye, pero ahora que dice eso alrededor del mundo. Pero si alguien piensa que la Tierra es plana, probablemente sea un disco. El disco es redondo. Y él dice alrededor es porque sigue la circunferencia del disco. No sé. Estoy hablando de estupidez. No sé. Dándole beneficio a la duda hoy al teraplanista, hombre. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Bueno, que más allá de lo científico y el tema de la probabilidad de eso, hay gente que cree que los extraterrestres son una realidad. Y que hemos sido visitados. Ah, yo creo. Que somehow... Why not? ¿Por qué no? Han encontrado la manera de trasladarse a nuestros días. Hay gente que dice que está de otros tiempos. Esa es la teoría que a mí más me gusta, particularmente. Es que los extraterrestres no vienen de otro planeta, sino que somos nosotros del futuro. Exacto. Esa es la primera teoría, Alien, que yo... Hay cierto sentido en lo que... Que yo leí fue esa. La de que hemos sido visitados por gente del futuro. Claro. Que no es tanto un tema de distancia, sino un tema de... De tiempo. También de tiempo. No solo para advertirnos, sino para como que... Como para salvar el futuro. El futuro, porque hay un tema reproductivo en el futuro. Tiene que salvar a la cheerleader para salvar el mundo. Correcto. Y que por eso es el tema ese de los secuestros y de experimentación con los humanos. Ellos están tratando de salvar. Entonces, con el tema del calentamiento global, la gente dice que no tiene sentido, porque la gente en el futuro va a ver... Sí, el sol se va a ocultar, sale las nubes, sale el polvo. Y entonces pierden pigmentación. Entonces, o sea, la piel se pone grisácea. No solo eso, sino que también... Es como no ven, los ojos crecen para ver más grande, ver más luz. Yo lo leía al revés. Ok. Que un tema más como que la desaparición de la capa de ozono y con los rayos ultravioletas. Tiene que meter, dije, underground. No tanto eso, sino que el clásico alien, dije, gris. Si el cabezón grico o un grande negro. Supuestamente los ojos tienen que ver, dije, con que el humano ahora necesitaría, dije, filtros y que para poder estar en la superficie así con los rayos ultravioletas. Que el tema de que son grises así medio amorfos y eso es el hecho de que reproductivamente de que los humanos se van a mezclar en esta rasta homogénea. Sí. Pero estamos hablando de que millones de años. Claro, claro. Entonces, y que reproductivamente y atómicamente y que vamos a recibir una transformación que nos va a adaptar mejor para ese tipo de clima. La verdad es que vamos a quedar grises, cabezones, con ojones y desnudos aparentemente. Yo no lo entendí. Sí, sí. Es que hay un... Yo jugaba antes un juego de estos de Clemanic 4X que son de estrategia del espacio y Pokémon. Y uno de los endgames de las situaciones de crisis al final era que tú podías decidir como raza humanoide evolucionar hacia una raza, digamos, que digital. Entonces al final, digamos, que la parte física del cuerpo que existía era un androide que no necesitaba reproducirse. Tenía ciertas habilidades o lo que sea para subsistir en el espacio o lo que sea. Y entonces se asemejaba bastante a un extraterrestre clásico. Pero al final era un androide. O sea, la conciencia colectiva era... Es un poquito como el... Digital, ¿no? Tuviste esta película de inteligencia artificial de Spiebler. ¿Te acuerdas del final? No me acuerdo mucho. O sea, el robotito se congela. Y al final, de repente, dije, ¡3.000 años en el futuro! Y dije, ¡guau! De la nada. ¿Sabes? Siempre ese whiplash, dije, de repente, 3.000 años, ¿sabes? No, nunca lo voy a superar. De repente estábamos a 3.000 años en el futuro y los aliens invaden la Tierra. Y yo dije, ¡guau! Ok. Aunque hay una teoría que dice que no son aliens, sino que son los mismos androides que evolucionaron a estos seres, dije, ¡vas allá de la carne y del circuito! Sí, esa es una teoría que siempre está por ahí flotando. Pero yo... De evolución de la raza humana. Pero que yo lo había captado más cuando vi la película que eran aliens. Entonces ellos escarban al peladito, al androide. Entonces tratan como de buscar cómo eran las memorias de la Tierra en esos tiempos. Y lo reviven, y reviven a la mamá. Y están estos aliens arriba viendo, dije, todo, cómo está sucediendo. Entonces son como aliens como androides. Ajá. Porque son como electrónicos, porque tienen unas pantallas así. Los Borgs. Bueno, los Borgs son los cabellos. Entonces uno ve esas cosas que, de hecho, es interesante. Alimenta la imaginación. Claro. Pero definitivamente pensar que existen de verdad. Porque una cosa es decir, dije, bueno, hay planetas con vida. Y otra cosa es decir, dije, en este momento arriba de tu casa hay... Sí, dije, ¿dónde están los recibo? Quiero ver, dije, la nave. Quiero ver el bicho. Yo, todo el mundo decía eso. Entonces están los escépticos, Área 51, la autopsia. Ajá. Sucedió. Libérenlos, libérenlos. Exacto. Que esto, hace un par de años había, dije, un meme, dije, que iba a llegar el momento de rescatar a los aliens y dice que se iban a organizar, dije, los nerdos, dije, se iban a reír, dije, a ver, 51 de la gente le decía, dije, por favor, no hagan eso. Por favor, si no mueran, dije, totalmente. Nos van a matar. Exacto. Y los manes, dije, vamos, que los Naruto Runners, dije, van a poder, dije, chifear las bombas. Me lo imaginé, ajá. De las convenciones, yo dije, la gente, dije, por favor, no mueran en vano. Hay gente que cree en esas cosas, hay gente que no cree, pero hace un par de años, dije, la, ¿cómo se dice? La Fuerza Aérea Estadounidense. Ah, sí, sí, sí. En, como que hay una ley que, desclasificaciones que hay material confidencial, entonces empezaron a sacar evidencia y video. Sí, no, y los objetos no identificaban en el cielo, yo dije, pero entonces no es que era mentira, con video y audio de los pilotos, describiendo lo que veían y decía, dije, no, que hay un objeto que no sé qué, se mueve a distancia, una velocidad imposible, no sé qué. Así es. Y yo decía, dije, esa vaina me paró como en cero, yo dije, o sea, que hay evidencia. Claro. Sí, o sea, la pregunta es si la evidencia es de extraterrestres o es simplemente de tecnología avanzada que no han querido. Corea del Norte no es. No, para nada. Rusia tampoco. Los chinos son demasiado torpes para eso. Me dan cuenta con el tema este de los... Es Atlantis. El tema este de los, esta es la controversia en estos días de los globos aerostáticos. Ajá. Los chinos están a punto de, como de entrar en negociaciones, dije, amistosas con Estados Unidos y de repente el maldito globo encima de Estados Unidos. Entonces los chinos no son muy... No. Tú no piensas que los chinos son los grandes, como es, ocultadores de tecnología extraña. Los chinos no... Los rusos. No, esa vaina no tiene tecnología. O sea, si los ucranianos le están dando peleas que van a poder. Entonces es extraño. Ahora lo último que viven era como que los gringos estaban... Habían transportado un jet de esos de que un man... O sea, que no son piloteados por personas. O sea, como un dron, pues. Pero es literalmente un avión. Y esta vaina toda estela. Yo veía la foto de los manes bajando la nave en un portaavión. Entonces la vaina está toda forrada en... O sea, como en telas y van a... Para que no vieran ni que la forma de la nave. O sea, y esta vaina toda de que sofistica. O sea, si hay alguien que tiene esas naves rápidas y bueno, son los gringos. Es lo único que yo creo que pueden tener esa vaina. No, pero yo creo que ellos desclasificarían su propia... No, no, no. Estoy hablando de... Exacto. Y lo interesante es... El único que pudiera tener tecnología a base de los gringos y los gringos no van a ser. O sea, que... Lo interesante... Seguro que es eso en el traterrachio. Él tiene su mierda también. Pero es interesante ver, por ejemplo, cosas de los UFOs o los OVNIs o lo que sea que salga ahí. Que ya no se llama así. Pero bueno, ajá. ¿Qué no se llama aquí? Es que ya le quitaron ese nombre. Ahora tiene otra vena de que Unman, Aérea... No sé qué ver. Tiene otra vena. Tiene otro nombre. ¿Qué no van a alimentar? Para quitar de que el estigma ese de OVNI, UFO. No, tanto eso. Y que exactamente la misma vena. Pero es que no quieren alimentar tampoco las teorías actuales. Pueden tener el mismo nombre. Exacto. Si vamos a jugar en esto, vamos a que sea nuestra regla. Exacto. Y le inventaron su nombre. Pero me entendiste. Para los efectos es UFO. Ajá. Ajá. El hecho de que descubrieran cosas que son físicamente actualmente imposibles. Sí. Por ejemplo, hay cambios de velocidad y que es absurdos. Sí. Y una de las cosas más curiosas, por ejemplo, de los videos y de los que salieron estos y de los pilotos que comentaban, como son imágenes de cámaras especiales, usualmente el man decía que esa cámara, o sea, lo que tú estás viendo es una, es temperatura. O sea, por ejemplo, si tú lo veías de un color, o sea, lo veías que es blanco, era porque tenía cierto nivel de temperatura. Pero entonces, para ciertas distancias, ciertas velocidades y alturas, o sea, le esperaba que a la velocidad que está moviendo y la altura que se está moviendo, el objeto tuviera una temperatura si usa tecnología conocida por los humanos. Y la temperatura era totalmente que es frío. Ajá. El tipo de cristiana debería estar prendida en fuego, o sea, el nivel de, o sea, debería salir negro en vez de blanco, por ejemplo. Sí, como nuclear. Ajá, exacto. Pero porque para las velocidades y las distancias que estaba volando, era imposible que el humano tuviera... No, y que para las frenadas que daba y las aceleradas que daba... Ajá, exacto. Es impresionante. Lo más, bueno, si hubiera habido un ser humano adentro... Sí, líquido. Se hubiera hecho puré. Exacto. Nada más con los cambios de velocidad y el whiplash y el g-force. Sí, sí, sí. Así que, pensar que un ser humano está... Pero esa nave tiene inertial dampeners, como las naves de Star Trek. No me sorprendería. Al final yo creo que la ciencia ficción va como que alcanzar un poquito los descubrimientos que se hagan dentro de 500 años. Así es. Y a veces se inspira en ciencia ficción. Sí, es que la ciencia... O sea, sí, es como una retroalimentación. O sea, la ciencia ficción se alimenta de la ciencia y la ciencia se retroalimenta. O sea, es como un círculo de... Exacto. Entonces, no me sorprendería que toda esa cosa... Entonces, ¿sabes qué? Relay points. Claro. Para cruzar el universo. Bueno, los iPads. O sea, los iPads son los clásicos datapads de Star Trek. Están mejores. Son mejores, pero eran como que... O sea, vienen de algún lado, pues. O el Star Wars. Uf. Cuando se fue de Andor, yo dije, pero qué vaina más incómoda esa. Total. Vaina como cuadrán, con puros chunks. A mí le faltaba un Steve Jobs en Star Wars. Total. Si eso es Alien. Sí, sí. O sea, imaginar como que tú con un iPad y que regresar 40 años al pasado. Uf. Exacto. 40 años. No nos tenemos que ir, que es muy lejos. 40 años. Es decir, que este man viene del otro planeta, weón. La gente sale huyendo. ¿Qué es eso? Imagina como, por ejemplo, tú agarras una moto cualquiera. O sea, la más gaia. La moto más gaia de nuestros tiempos. Y la tiras, dije, en la Primera Guerra Mundial. Y yo dije, te pasaste. Y ya había motos. Pero lo que quiero decir es que el nivel de tecnología, o sea, el tipo que está en la Primera Guerra Mundial no tiene ni idea cómo reparar esa moto. O sea, la cantidad de tecnología y lo rápido que ha avanzado. No se me jodiste. No sé. Dale. No, no. Pero es que independiente. Imagínate, imagínate, nos vamos un poquito más atrás. Pero nos vamos de que, o sea, medio Evo. Tiras una moto ahí en el medio Evo y volviste loco a la gente. Es lo mismo que pasa si aparece un extraterrestre en nuestra Tierra. O sea, en donde nosotros estamos. O sea, que yo he soñado con eso. ¿Qué cosa? De que, o sea, me levanto un día, salgo afuera, dije, voy a botar la basura. Me dije, voy a botar la basura. Y de repente dije, arriba hay una supernave sideral. Así como independiente de ahí. Y que de repente ese es como el, como obviamente la comidilla. El first contact. Del panameño. Claro. Y de, y... No averigué en el sueño, se había en otras ciudades. Me concepto, me concepto más como que la... Sí, lo que estás experimentando. Había como una rey de naves. Encima como el área del canal de Panamá. Ajá. Cuidado con el rayo. Uh. El independiente de ahí. Exacto. Si independiente de ahí hizo un trabajo es meterle el frulo al, al colectivo humano de que qué puede pasar cuando se ponen malos. Total, total. Así que no hay que celebrar y que, güey. Pero parece, es ahí. Y, no sé, en ese sueño como que yo vivía esa intriga de la gente. Dice, que tener que funcionar. Porque, como que apareció, pero no había contacto. Ajá. Como que tener continuo el día a día con una fucking nave gigante. Sí, sin saber, y que qué carajo hace esa avena. Ajá. Y sin saber nada. Entonces, ¿saben nada? Yo, todavía no sé si voy a clasificarlo como pesadilla. Pero fue un poquito desconcertante. Claro. Como que ver esa cosa en el cielo y pensar, dice, ¿y si nos vienen a matar? Entonces, ¿qué es eso? Sí, que siempre están las teorías de que... Que nos vienen a invadir. Que, digo, si nosotros usamos el ejemplo humano, cuando los españoles llegaron a América, ¿qué hicieron? O sea, pues, acabar con la civilización que había en América. Y es decir, que si tú extrapolas un poco la avena, si tú vas a viajar... Que yo soy la persona que piensa que tú vas a viajar por toda esa galaxia para llegar al planeta, destruirla. O sea, es como que desperdicio de tiempo. No, pero... Pero puede ser, puede pasar. Pero probablemente para ellos viajar a otra galaxia es como ir de aquí a Mr. Prezzo allá afuera. Exacto. Y no les cuesta. Exacto. Lo otro puede ser que probablemente la razón por la cual están viajando a otra galaxia es porque se les acabaron los recursos en su planeta y los humanos vienen a... Dice que lo que actualmente el humano va a tener que hacer es que... Exacto. En algún momento, porque el sol no es para siempre. Sí, digo, para los efectos es para siempre porque, digo, la verdad que... No es para siempre. Sí, yo sé, pero para los efectos nosotros... La civilización se va a acabar antes de que se acabe el sol. No creo. Sí, créenmelo. La gente es muy bondadosa al decir que en cualquier momento los humanos pueden morir en una guerra mundial. Nosotros somos una jucara, chavo. Sí, pero la civilización como la conocemos, créenme lo que se acaba antes de que se el sol. Digo, es impensable. Sí. Había una... ¿Cómo se dice? Una persona que correlacionó la historia del planeta Tierra con un año en un calendario diciendo que... O sea, que el primero de enero fue cuando se creó el universo y el 31 de diciembre es que hoy. Ajá. Entonces todo el resto del año es que la historia de la Tierra. Que los seres humanos somos tan... Los seres humanos somos tan recientes que es como si... Ni la fracción de segundo. No, no, tampoco así. Pero que en un año que fuera de que la historia de la humanidad nosotros apareceríamos el 31 de diciembre y que a las 10 de la noche. Ajá. Exacto. Hasta las 12. Esa es la gran historia humana. Desde ese día hasta atrás, el primero de enero, es todo el resto de la humanidad. Sí. ¿Cómo es la historia del planeta Tierra que no tiene nada que ver con los humanos? No te sabes, para nada. No somos residentes, somos bebés. Sí, imagínate, la Tierra tiene 25 billones de años, una vez así. No tenemos ni que 15 mil. Ajá, exacto. O sea, billones. No somos nada. Nada. O sea, los dinosaurios... Diveren como 200 millones. Los dinosaurios son 65 millones. ¿De acuerdo? O sea, es que parte del problema de toda esta gente terraplanista y gente que no cree en la evolución y un poco de vaina, es que ellos no pueden visualizar la magnitud de tiempo de... Y hay unas religiones que dicen que los huesos deben ser una conspiración. Ah, total. Para añadirle a todo el pool de conspiraciones. Sí, sí, sí. Es que es una conspiración. Sí, sí. Sí, hay gente que no cree en que eso existe. Porque sí, es impensable. Es que lo que pasa... Somos tan egocentristas que... O sea, a mí, mi papá, uno de las personas que él... O sea, es como que el error de asumir que, por ejemplo, lo que tú ves en el museo es actually el hueso del dinosaurio. En ciertas exhibiciones sí es el hueso, pero en la mayoría es una maqueta. O sea, es un cast del hueso original porque esa vaina hay que preservarla. Además de que no todos los animales que están ahí es el animal completo que encontramos. Bueno, hay, pero muchos son, dije, hueso de un animal con el hueso de otro animal con el hueso... Que al final construyen la especie porque se mantiene, pues, la evolución. Pero entonces hay gente que como ve el yeso y dice que esto es yeso, esto no es un hueso. Eso es mentira. Entonces asume que todos los dinosaurios son mentiras. Entonces dije, no, papá. Hay que tener un poquito de cabeza. Pero pasa que tristemente la mayoría de la gente es medio turrita. No, y volviendo al tema, asume unos recién llegados y... Pero eso de la... Que es otra teoría, no conspiracional, sino un poquito loca del hecho de que sobrevivamos hasta la muerte del sol. Entonces que nos convirtamos en invasores. Entonces es otra como profecía de la raza humana de que somos los aliens. Si, nosotros somos el virus del universo. Es una impresión bien específica mía, pero a veces yo estoy en la calle y dije, un mall, un restaurante. Y entonces a veces yo como que caigo en cuenta de que, wow, estoy rodeado de aliens. No te voy a dar de que la gente fea y rara, sino de que, wow, o sea... Sí, o sea, los aliens de nuestro planeta son aliens para nosotros, pero nosotros somos aliens para ellos. Claro, claro. Entonces yo estoy viviendo al lado de aliens. O sea, de seres de otros planetas. Solo que yo sabía que vivo con ellos y entiendo su comportamiento, pero es que... Eres coplanetario, pero... Exacto. No comparto ni la mitad de las cosas que... Exacto. Pero a veces yo dije, wow, qué otra manera de creer en vida a otros planetas que vernos a nosotros que vivimos en un planeta. Sí. Y tenemos vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la duda? La gran duda. Que si están aquí en este momento, dije, supongo. Que si esas películas de que encuentro cercano, fuego en el cielo, que si eso me metió miedo en el frulo. Nada más de pensar en ese tipo. Yo frío en el culo. Sí, porque esa película para mí era... Cuando yo era niño, mi pesadilla era de que... Películas de aliens. Sí. Era de que ser secuestrado, secuestrar a alguien, andar en una carretera de noche y ver luces. Esas cosas a mí me... Eso era mi cuco. Ajá. Aliens. Incluyéndolos, obviamente, los... Actually, aliens. Ajá. De la película de aliens, ¿te refiero? De Ridley Scott. Ajá. No, pero cuando digo aliens y aliens. Claro. O sea, aliens, dije... Para mí, en cuentos cercanos, para mí es una película de horror. Sí. Uf, es la escena esa cuando salen los bichines con el otro bicho largo. No, y toda la película de la... ¿Cómo se dice? Los aliens intentan ir a llevarse al bebé, al niño. Sí. Para mí eso es una pesadilla. O sea, y al final es un horror. La gente es tan esperanzador. Sí. Esa película es horrible. Not. Bueno, y fue en el cielo, digo... Uf. Que es el recuento del secuestro de un hombre que finalmente pasó en la vida real. Ajá. Que es la película más aterrorizante y horrorosa que he visto en mi vida. Cómo se lo secuestran los aliens y así... Cómo lo desnudan, le meten una vaina en la boca y le abren el ojo y le meten una aguja y tal. Los aliens así mirando así, así rosados y cabezones. Pero esto de lindos, tiene los ojos... No, tenía los ojos chiquitos. Como chiquitos, así como viejitos, así. Y el tipo gritando y yo dije... Oh my God. Pero eran ni que pura pupila. O sea, eran todos negros los ojos. Pero sí eran chiquitos, no eran los ojos de clase. Sí, pero era como que... Para mí, ese era el cuco. Y yo decía a los aliens porque obviamente los aliens de Ridley Scott es la vaina más espantosa. Total. Que son mis favoritos. Que traen una estación espacial y dije... Y te persigue y tienes un radar. Sí. Bueno, esa vaina es... Épico. Horroroso. Entonces pensar que hay cosas bestialitadas y que... Bestias en el universo, monstruos que no conocemos. Es lo que yo tripeo más que encontrar razas y civilizaciones avanzadas en otro planeta. Yo tripeo que lo que más encuentro... Exacto. Son como que... Sí, sociedades y vainas animales, pero no inteligentes al nivel de viajar en las galaxias. Dicen que el chupacabra es que... O sea, en los 90... Ajá. Ocurrió así. El programa ese del amigo este, no me acuerdo cómo se llama. Eso fue lo que se inventaron en el chupacabra. Ajá. Y eso era todas las semanas y que tenemos un update del chupacabra. Uy, estaba pendiente. Nuevas víctimas, nuevos animales, no sé qué. Sí, con los tres huequitos de la vaina que yo chupaba. Tenemos una descripción gráfica del bicho. Entonces, en el programa ese decían que una de las teorías es que era una mascota... Ajá. O un animal de los extraterrestres que fue soltado... Se soltó y estaba comiendo. Exacto. Entonces, nosotros pensamos que... Esa es una película de horror, ¿sabes? Sí, como que era de que los tres huequitos de la vaina que el hígado y la vaina... Y testimonio de la gente que yo lo vi. Era un ser negro horrible. Sí, sí, sí. Y que con ojos rojos y... Sí, como el chivato. Entonces, nosotros creo que nos fuimos víctimas de ese hype y de todo el... Sí, porque era un hype. Sí, porque yo de cacho le quería que fuera real. Es real. Que lo agarraran. Sí, quería verlo. Exacto. Pero qué raro que nunca lo agarraron. Qué raro, ¿no? Tantas maneras de poder agarrarlo. Nunca lo agarraron. Sí. ¿Hala, tú pero hago una foto? Jamás. Diga, borrosa. Entonces, si sufrimos un ataque, oye, extraterrestre... Así es. Animal, que podrán ver en la próxima película... De Netflix. ¡Chupa! Se llama Chupa. Se llama Chupa Cabral, no. Se llama Chupa. No puedas creer con lo que viene ese posterior. O sea, suck goat. Entonces, la película aparentemente es como un E.T. Sí. Es que un niño con una bestia... Ajá. Dije, como... Como mascotita. Sí, yo sé que no lo quiero ni saber, la verdad. Y pensé que parecía un monstruo así como si hubiera sido de X-Files, ¿sabes? Así que... Chupacabra. Creo que Chupacabra sale en un file, en un capítulo de X-Files. Es un poco de monstruo. O sea, se trataba acerca de Chupacabra. Sí. X-Files es un buen ejemplo de que como que popularizó el género ese, como el drama ese sobrenatural. Y ninguna serie después como que ha tratado de imitarla, la verdad. Fringe. Era como... Fringe, es verdad. Era como que el sucesor espiritual de X-Files. Con los hombres lechugas, como dices tú. Sí, literalmente había hombres lechugas. Había un man que era como un topo y que... Sí, sí, sí. Un capítulo y dije, me dice, hombre lechuga. Eh, supongo. Pero Fringe era bien payasón. Sí, sí. X-Files había... No sé, tenía como un tono de... Como era más como FBI. Uh-huh. Era más como... No sé, tenía un tono como diferente, ¿no? Como de investigación. Sí, X-Files se fue más como por el... No sé si era FBI. Por la fantasía. ¿FBI? ¿Qué es la agencia era? Sí, X-Files. Fringe también era FBI. Y Wild, X-Files. X-Files. Que Mulder y Scully. Ajá. Sí, pero Fringe era... Se fue desde el inicio. Pusieron como un científico loco. Sí. Como haciendo experimentos. Dije, entonces era más como más... Un poquito más loco. Sí, era menos... O sea, trataban de hacerlo más como con una trama recurrente. Y había dos... ¿Cómo se dice? Dos dimensiones. Exacto. Y eso era un fume ahí. Dije, era los tiempos de Lost. Así que la gente quería como que retomar ese... Exacto. Nivel de locura. Tienen capítulos muy buenos y otros que de Dios mío. Total. Que hablan... Lost es una serie totalmente fundada con temas sobrenaturales. O sea, es decir que... Exacto. Que hasta el final de los días la gente piensa que es Atlántida, la isla. De hecho, los seres de la isla y que esta isla ha tenido muchos nombres atrás de la historia. Exacto. La gente dice, uh, Atlántida. Entonces, Atlántida es otra leyenda. Es otro misterio. ¿Dónde está? Dije, el famoso lugar. Dije, ¿cómo es? La gente investigando runas y vainas de cualquier equipo. Sí, la... Cualquier civilización para ver. Es que escalones debajo del agua y porque vainas... Dice, ¿dónde está? Dice que los incas dicen que saben dónde están. Dice que los egipcios saben dónde están. O sea, las runas. Sí, todo el mundo sabe dónde está y nadie sabe dónde está. Exacto. No está en ningún lado. Que no existe. Se desapareció, exacto. No existe. Pero entonces... Hay registros de los griegos y vainas, Platón. Y porque vainas... Pero antes de no creer, yo siento que ese tipo de leyendas como... Ah, eso es súper interesante. Yo siento que le agregan como sazón a la vida. ¿Por qué no? Muy interesante. Muy interesante. Exacto. Que si... Es que el origen de las pirámides, el misterio de las pirámides... Claro. Si no la vi es como genérica, así como sin gracia. Tiene que ver algo de magia, de fantasía. Hay una sección de Wikipedia que me encanta, que siempre la visito de vez en cuando, que se llama... Es que objetos... Tiene una definición en inglés, que no me acuerdo cuál era. O sea, que eran objetos como que cronológicamente no... Sí, que están fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Ajá. Entonces es una descripción que te dice... Hay una batería por allá por Arabia. Sí, exacto. Que para el tiempo que se hizo... O sea, porque es una combinación de metales con una solución de sal y eso. Sí, una batería. Una batería. Pero la gente dice que hace 5.000 años. O sea, no tiene sentido... Sí, exacto. De que se haga... Hay como un pilar en la India que tiene una relación de metal que es imposible que se haya podido crear para la época donde se creó una relación de metal imposible. Y cosas así. Entonces, esa vaina es interesante. Claro. Es que ese es el combustible de todas estas teorías de extraterrestres y de misterios sin resolver. Exacto. Cosas así que un martillo adentro de una piedra... ¿Y ese martillo cómo llegó ahí? Es la única manera que puede estar adentro de la piedra que haya sido volcánicamente absorbida. O sea, es como que es pura locura. Hay gente que no lo cree. Claro. Digo, yo tampoco pongo mi mano en el fuego, dije, por una teoría loca. Exacto. De fantasmas, por ejemplo. O sea, yo creo en fantasmas, pero entonces la gente dice que religiosamente, no es metal, el tema religioso. Soy payaso que me gusta pensar que hay, dije, vainas sobrenaturales y fantasmas y que... Es que es más... O sea, hace más entretenida la vida, ¿no? Sí. Si tú fueras así como genérico de, imagínate que bueno, naces, creces, te reproduces y mueres, whatever. Y te cuaimatiza. Un esqueleto chéverísimo. Venga, a ver, esas son a la cosa. Sí, entonces... Aunque uno, o sea, bien dentro de uno no lo crea, ¿no? Pero uno siempre... Hay algo ahí que te dice nombre, pero ¿por qué no? Exacto. O sea, más que como que descartarlo de una vez. Claro. Siempre hay que darle como la vuelta para ver si... Exacto, hay que darle el beneficio de la duda. Cuando te escuchas a alguien contándote un cuento de algo imposible, algo que pasó, y uno, en vez de decirle que cállate la boca, ateo, uno dice que ¿qué te pasó? Dice, no, qué chulo. Un día estaba acampando. Eso lo escuché una vez a una tía que estaba acampando. Dice, cuando era niña, es que con unas otras scouts que escucharon en la noche. Dice, algo que estaba como que encima de la ceniza de la fogata. Dice, rumiando así como la ceniza. Y bueno, dije, se asustaron y el ser ese se fue huyendo y cosas así. Esas cosas así, es que... No lo orinaron ni que entre los ojos, como el chivote. Hay una historia de mi abuela, que cuando era niña, dice que había un hombre en el pueblo de ella, había un hombre malo, que era como un chamán. Que siempre lo veían como con pelaitas, porque dice que él hechizaba las pelaitas. Ajá, claro. Entonces él como que le hacía un menjurje, entonces de repente las pelas desaparecían. Y la drogaba, ajá. Y entonces, pero yo le dije hechizo. Claro, claro, claro. Era como un hechizo porque desaparecían y de repente aparecían en la casa del viejo. Y nadie las podía recuperar. Y yo dije, uuuh, me imagino que hay un chamán, dije, por ahí en los pueblos de Saini, interesante. Claro, como es que las amarraba. Hay gente que... Es como las vainas esas de las revistas, con los artículos del indio Jacinto. El indio Jacinto, dice, amarra y desamarra. Exacto. Eso es una estupidez. Total. Y juzgo un poquito el hecho de que en el machetazo hay toda una sección pared a pared de velas esotéricas y hierbas para menjurjes y zahumerios. Dice como que el otro lado de la moneda. Sí, cuando el misterio entra en la estupidez, ya es como que dañaron todo. Porque ya mete como que el tema es el scam y el dinero. Sí, exactamente. Entonces ahí dañaron un poquito el pensar de la posibilidad de que algunas cosas sean verdad. Todo lo dañan. Sí, siempre hay alguien que se aprovecha de la vaina. Sí, siempre uno piensa de que habrá vida después de la muerte. Sí, siempre sale un loco en Hitori Channel, dije, aliens. Exacto. Criaturas ancestrales. Exacto. Dije, sirenas y agüepazones. O sea, literalmente un especial para ver si había sirenas. En serio. Al final las sirenas es que lo que eran ballenas, ¿no? Nada. Sí, creo que yo he escuchado. Narvals, nada así. Sí, alguna vaina así. Pero esas promos estaban, dije, últimos descubrimientos. Yo dije, descubrimientos de qué sirenas vas a encontrar. Y entonces te marean, te marean, dije, porque te vamos a dar las pruebas de que existen. Y al final dije, no, no, no tiene ninguna prueba. Supongo que entonces... Te viste en los 40 minutos del capítulo, listo, lo logramos. El monstruo del lago Ness, dije, ¿cuándo? Ah, dije que en un lago, dije, no van a poder descubrir tanta tecnología. Exacto. Dije, ¿cómo es? Submarina de... Nadie se atreve a bucear porque está el monstruo del lago Ness, déjate de eso. Pero hay gente que dice que es verdad que hay un dinosaurio. Por favor. Debajo del monstruo del lago Ness. Por favor. Pero hay cosas que la gente, que yo no me meto. Esas cuestiones del vudú y el... No, no. Y no estoy hablando del vudú, del lindo jacinto. Estoy hablando del vudú, de verdad. Sí, sí, sí. Hay gente que practica esa religión y yo lo respeto mucho. Claro. Yo he sido conocido de gente que... De esa religión, precisamente cubano, se visten de blanco y todo. Dije, por y mojo pasaron un par. ¿Te acuerdas? Claro. Dos cubanos famosos. Me acuerdo de que Estrella se llamaba. Estaba de blanco porque ellos pasan como un periodo donde ellos tienen que vestirse de blanco. Pero la religión esa de vudú, afro-cubana, o sea, es que... No por darles la razón, es que es verdad y esa venta. Pero hay cosas que yo no me meto. Dije, si tú quieras hacer tú... Te hacen tu hechizo y te hacen un zombi y después estás listo para... Exacto, ¿no? O sea, o te hacen un malo, nunca sabe. Sí. Yo quiero a todo el mundo. Exactamente. Yo respeto todas las religiones, así que no te metas conmigo. Porque hay gente, debería ser como, dije, yo, yo, nada, así que... Por el poder de Jesucristo. Exacto, y sale el stand. Ajá, y sale... Entonces la otra persona, y sale y dije, ¿cómo es? Llamas ya y tiran rayos. Pero yo lo respeto mucho, pero la verdad es que hay algo de ese tipo de religión en general. Y está todo también la magia religiosa, ¿no? O sea, todos los hechizos de la fe católica. O sea, todos esos rezos y todo eso, eso es hechizos, eso es un encantamiento. Y el exorcismo. Todo está en el encantamiento, todo eso tiene su magia. Literalmente se me da una persona en el Vaticano que es el abogado del diablo. Y es que hasta que ya lo toman en serio. Claro. Y el exorcista es oficial del Vaticano, imagínate. Sí, es una pena seria. O sea, esos casos de exorcismo se ponen nasty y nasty. Sí, ¿no? Y ellos también, obviamente, son bien serios y tienen que investigar. O sea, pero antes era full, dizque, exorcismo. Ahora sí le meten, dizque, psiquiatría y porque vaina, pues tienen como que descartar. Sí, ¿no? Pero al final eso es todo un relajo con esa vaina, así que... Sí, ¿no? Pero el hecho de que el Vaticano le tomara, aunque sea un segundo de atención a eso... Claro. Ahí se me hace cuestionar, dizque, ¿será que es verdad? Bueno. Porque los católicos son los primeros en decir, dizque, ah, eso es pura blasfemia. No le hagas caso eso. Está dando de llamar la atención. O esa gente que hace el soplayo, que se van para atrás. Eso sí es un bullshit. El fuz rodada. Sí, lo siento. Sopla Dios. Sí, eso es, dije, bien... Es que es... Desafortunado. Exacto. Yo prefiero, creo más en los alien que en la efectividad de esa vaina. De sopla Dios. Por favor. Por favor. O sea, yo creo más en la fuerza y los lightsabers que... Sí. Y en Yajar Binks que... Total. Que en lo que sea que ellos hacen, lo que siente cuando el padre los toca el hombro y se desmayan. Desmayan, yo dije, oh, guau. Sí, sí, sí. Qué manera de respetar a Jesús. Si me preguntás a mí. Totalmente. Porque entonces ahora el Dios es el tipo, pues. Claro. Es que es el pastor. Es que ahí es donde te das cuenta que hay un problema ahí. O sea, no... Es que, ¿cómo se dice? La venga, el tipo este que tiene la... Él tiene el poder. El poder de Grayskull. Dios. Ahora es que yo voy a esa vaina y me desmayo. ¿Te imaginas esa vaina? Y escuche, ¿verdad? Quedas metido en la vaina. Es un problema. Y que de verdad yo voy a la gran revelación religiosa. Dije... Bueno, pues si te hubiera la realización, te llegó, pues. ¿Qué vas a hacer? Yo dije, Joaquín, te tengo la oportunidad. Te traigo el regalo de la salvación. Ajá, y me voy por el mismito. Y que te queda con tu regalo. Quiero que me acompañes a... Dije... Sí. Trae un cojín. Y que trae un almohada. No, eso es otra vaina que está pasando aquí. Dije con tu porquería. Ese es el tipo de vaina que hay que sanarte. Hay que ayudarte. Déjate eso. Hay que bautizarte de nuevo. Hay gente que hace eso, tú sabes. Sí, claro. O sea, adultos y todo. Es que van a un lago y los padres... Matichol... Y otras vainas también. Cuidado. No, esos son los católicos. Los padres católicos. Hablando de exorcizar bestias, deberían buscar a todos esos criminales. Problemas, exactamente. Así que, bueno, tengan cuidado. Digamos, al final del programa, cierren bien las puertas. Sí. Cierren bien las ventanas. Bueno, cierren bien las puertas porque están robando bucos en Panamá. Además, ¿no? No te va a salir el alien, pero te va a salir el ladrón. Dije. Sí. O el man ese que pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Sí. Oni. ¿Sabes lo que comen los Oni? Pechuga de... No voy a decir más. Dilo. Verga. Eso es lo que dice él. Eso es lo que dice. Es el testimonio de Pechuga. A veces los Oni... Me tratan mal. Me pegan. Sí, me subieron. Y los Oni, los Oni existen. Pero, para dejar así en conclusión, ¿será verdad? ¿Será que le pegan? Bueno. Muy interesante. ¿Será que lo llaman? ¿Quién sabe? Saber más. Muy interesante. Muy interesante. De venta en todas las puestas de revistas y farmacias arrochas. Anuncio no pagado. Exacto. Yo no sé. Cuidado. Así que soy Jem Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Berlus. Y cuídense. Miren al cielo. Sí. Cuidado. Chao. Cuidado. 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 Cuidado.